Cuando Tim tiene, Tim vale Cuando Tim no tiene, no vale, ni Tim vale Estas mujeres te dicen sí, sí Si tienes el bling bling y dinero chin chin Mister Worldwide, Mohambe and Wee Sing It's for all the baddest girls in the world we've seen And you know she gets down That's why she's the baddest girl in town No hay nadie que se mueva como ella La gente me dice que hasta un ciego puede verla This girl is like, oh my God Mira, mira, esta chica está que quema The baddest girl in town The baddest girl in town The baddest girl in town Todo el mundo sabe que yo no soy santo Y todo el mundo sabe que es lo que yo canto Mami, ya tu sala, jugá Ahora toma una decisión, educa No, mami, no soy un hombre en un mar Para mí la vida es para gozar Para mí la vida es para jugar Eso vamos a vivir la vida y disfrutar Baila, déjame ver cómo tú mueves esa salla Ella candela, fuego, falla Mami, no hay nadie que se mueva como ella La gente me dice que hasta un ciego puede verla This girl is like, oh my god